Música Advertimos serias inconsistencias en la activación de las rutas de atención frente a los casos de violencia sexuales, incluyendo uno en el cual puede verse involucrado un directivo docente de la institución. Se puede establecer que existen 23 casos de acoso escolar y sexual, a los cuales se les ha activado las rutas de atención atendiendo los protocolos que existen en la institución. Se evidenciaron en el transcurso de la visita que existen dos casos por estos hechos, los cuales están siendo investigados por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Meditación. Allí nos reportaron 10 casos de bullying y acoso escolar, discriminación racial y autolesiones de niños, tanto de primaria como de bachillerato. Música